El Dr. Segorvino José Pérez Silvestre, nombrado Coordinador Nacional del Grupo de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular de la SEMI. En la tarde de ayer jueves fue nombrado oficialmente Coordinador Nacional del Grupo de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular de la Sociedad Española de Medicina Interna, el Dr. Segorvino José Pérez Silvestre. El Dr. Pérez es también Coordinador de la Unidad de Manejo Integral del Paciente con Insuficiencia Cardíaca del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Valencia desde 2012. El Dr. reconoce estar muy contento, aunque es un cargo de mucha responsabilidad, nos dice. En el 44º Congreso Nacional de Medicina Interna de la Sociedad Española de Medicina Interna, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia del 15 al 17 de noviembre, se presentó el Protocolo de Insuficiencia Cardíaca con fracción de eyección preservada, del cual el Dr. Pérez es el autor. La insuficiencia cardíaca es la causa de ingreso más frecuente en mayores de 65 años y la causa más frecuente de ingreso en los servicios de medicina interna.